Muy buenas tardes y comenzamos la sesión ordinaria que celebramos de pleno de este ayuntamiento de día 24 de mayo del 2022. Si les parece a los señores y señoras concejales, antes de empezar en orden del día, comenzamos con las felicitaciones, en este caso en el sector del deporte. Para la natación, el viernes Raúl Camino participó en el Campeonato de España nadando el 5.000 cross en el lago de Bañolas, en Gerona, quedando tercero de su categoría. El pasado domingo, el club natación Montoro se alzó con el tercer puesto en circuito provincial por club de temporada 21-22, puntuando en cada una de las competiciones, levantando al final ese trofeo en la suma de los puntos. Por lo tanto, las felicitaciones al club de natación y, en este caso, también a Raúl. En el atletismo, dar la enhorabuena a María Lara de la Cova por su segunda posición en el Campeonato de Andalucía del Club del atletismo, consiguiendo la segunda posición en doscientos metros lisos y el tercero en los cuatro por cuatrocientos metros. Y en Moatay, felicitar al club Moatay Omega Montoro, que realizó un gran trabajo en la velada de San Guarrio celebrada en Montoro, consiguiendo oro para nuestros tres participantes, Javier, Paloma y Jesús, y un cinturón de campeonato para Paloma. Por lo tanto, la felicitación a la natación, al atletismo y al Moatay montoreño, si os parece, a los señores y señoras concejales. Y, si os parece, pues pasamos ya al orden del día, que sería el sorteo de la composición de las mesas electorales para el sorteo de las próximas elecciones autonómicas del 19 de junio del 2022. Bueno, si os parece, comenzamos. Según el artículo 26, la formación de las mesas compete a los ayuntamientos bajo la supervisión de las juntas electorales de la zona. Por lo tanto, vamos también a comenzarlo y se aprueba, en este caso, por el pleno del ayuntamiento. Gracias. 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 SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. Yo sí lo veo. SEÑORA PRESIDENTA. Vocal segundo titular, Cristina Palomeque Notario, suplente primero, Manuel Méndez Carrasco, suplente segundo, José Antonio López León. Distrito uno, sección dos, mesa única, salón de actos de Jesús. Presidente, Alfonso Reiglada, mi aldea. Suplente, David Rodríguez Espino. Suplente segundo, Daniel de la Rosa Rodríguez. Vocal primero titular, Pedro Tendero Pacheco. Suplente primero, Francisco Castillo Castillo, suplente segundo, Rafael García González. Vocal segundo titular, Ángeles Martínez González. Suplente primero, Francisco Benítez Cabezuelo. Suplente segundo, Jéssica María Aguilar Corredor. Distrito dos, sección uno, mesa única, guardería. Presidente titular, Francisco Antonio Palomeque López. Suplente primero, Ana de las Nieves Fernández Vaca. Suplente segundo, Pedro García Navarro. Vocal primero titular, María Antonia González Camino. Suplente primero, Mateo Daniel Peinazo Calleja. Suplente segundo, Ana María Pulido Hortelano. Vocal segundo titular, Ana Belén García Ruiz. Suplente primero, José Espósito Arroyo. Suplente segundo, Ana María Méndez Querido. Distrito tres, sección uno, mesa única, local electoral Antigua Mancomunidad. Presidente, Juan Montero Alcaide. Suplente primero, María del Carmen Galán García. Suplente segundo, Rafael Ramírez Madueño. Vocal primero titular, Antonio Jesús Ruiz Camino. Suplente primero, Juan Obrero Canales. Suplente segundo, Juan Miguel Barbado Villaverde. Vocal segundo, Antonio Cano Peña. Suplente primero, Francisco Lara Moedo. Suplente segundo, Rosario Aranda Sánchez. Distrito tres, sección dos, mesa única, Casa de la Cultura. Presidente titular, Carlos García Fernández. Suplente primero, Manuela Notario Canales. Suplente segundo, Miguel Ángel Yepes Higuera. Vocal primero titular, Antonio Jesús Medina Serrano. Suplente primero, Antonia Ruiz Prieto. Suplente segundo, Juan Espino Arroyo. Vocal segundo titular, Antonio Madueño Cruz. Suplente primero, María Jiménez Camino. Suplente segundo, Antonio Manuel Martínez Dueña. Distrito cuatro, sección uno, mesa única, Colegio Electoral de San Francisco Solano. Presidente, Manuel García Fernández. Suplente primero, Francisca Morales Rosa. Suplente segundo, Ana Onieva Notario. Vocal primero titular, Catalina Rodríguez García. Suplente primero, Carolina Morales Jiménez. Suplente segundo, José Ruiz Fernández. Vocal segundo titular, Cristina Pérez Baeza. Suplente primero, Pedro Muñoz Rolínez. Valdán. Suplente segundo, Ana María Cano Benítez. Distrito cuatro, sección dos, mesa A, Colegio Electoral Épora. Presidente, Ángel González Carpintero. Suplente primero, María de los Ángeles Ager Ramos. Suplente segundo, María Aljama González. Vocal primero titular, Francisco Delgado Cepa. Suplente primero, Francisca María Espino Moreno. Suplente segundo, José María Bejerano Ortiz. Vocal segundo titular, Ángela González Coronado. Suplente primero, María José Díaz Ruano. Suplente segundo, Diego Luis Cepa Ramos. Distrito cuatro, sección dos, mesa B, Colegio Electoral. Presidente, Francisco Moreno Cerezo. Suplente primero, Francisco Ortiz Leal. Suplente segundo, María Teresa de la Rosa Castro. Vocal primero titular, Lucía Marchal Lara. Suplente primero, Sandra Zamora de la Cruz. Suplente segundo, María Teresa Madrid Pascual. Vocal segundo titular, Gustavo Marchal Lara. Suplente primero, Manuel Sánchez Serrano. Suplente segundo, Antonio Manuel Navarro Lara. Distrito cuatro, sección tres, mesa A, Casa de la Juventud. Presidente titular, Ana Calleja Velasco. Suplente primero, Daniel Joven Cerda o Cerda. Suplente segundo, Jesús Galán Mazuela. Vocal primero titular, José Cubero Moreno. Suplente primero, Raquel Cabrera Ortega. Suplente segundo, Ramón Fernández Terrín. Vocal segundo titular, María de los Ángeles Flores Lara. Suplente primero, María Mercedes Cosano Jurado. Suplente segundo, Luis Enrique Pérez. 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 Anda. Presidente…, Distrito cuatro, sección tres, mesa B, Casa de la Juventud. Presidente titular, Isabel Madueño Lara. Suplente primero, Juan Rodríguez Rodríguez. Suplente segundo, María del Carmen Poblete Criado. Vocal primero titular, Irene Romero Rodríguez. Suplente primero, Francisco Trillo Gómez. Suplente segundo, Javier Rodríguez Coronado. Vocal segundo titular, Francisco Gabriel Onieva, notario. Suplente primero, Juan Lorenzo Villa Corripio. Suplente segundo, Juan José Quesadafimia. Gracias. 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 ¿Vamos por concluido la elección de mesa? María José. Bueno, pues ahí está la composición y, como todos los procesos electorales, ya se llamarán a todos los titulares y suplentes y se les dará la información complementaria para las próximas elecciones, para formar parte de las mesas. Y, a partir de ahí, también, pues, que quien no pueda estar por alguna causa que la secretaria indicará, pues, también se comentará. Si os parece, pasamos al siguiente punto, que es la aprobación del acta de la sesión anterior. Y, antes de que presenten alguna aportación o modificación, por nuestra parte, modificar donde dice dar cuenta de las resoluciones del mes de abril, debe decir resoluciones del mes de marzo. Y, a partir de ahí, pues, vosotros también, si tenéis alguna aportación. Si no, pues, se aprueba con esa modificación puntual. El cuarto…, el tercero, perdón, sería la aprobación inicial de la innovación pormenorizada del Plan General de Ordenación Urbana del Montoro en el ámbito del Plan Especial del Casco Histórico, para modificar el artículo 20.11 y el 50 de las ordenanzas y un nuevo ámbito A11 y establecimiento del A17 relativo al uso de los aparcamientos. Se redacta esta innovación con objeto de realizar las modificaciones necesarias en la normativa vigente para flexibilizar la implantación del uso de aparcamientos en el ámbito del Plan Especial del Conjunto Histórico, a fin de dar respuesta a todas las necesidades de aparcamiento que están demandando la población, nuestros vecinos, y mejorar la movilidad urbana de acuerdo al Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Montoro. El ámbito de la presente innovación es todo el suelo urbano, incluido en el ámbito del Plan Especial del Conjunto Histórico de Montoro. Dicho ámbito, en la actualidad, presenta una gran carencia de aparcamientos, como todos conocemos, siendo necesario cada vez más y con más frecuencia ir eliminando los existentes en determinados lugares de la vía pública a fin de conseguir una mayor revalorización del conjunto histórico y mejores condiciones de confort, de accesibilidad y de movilidad peatonal en el espacio público. Los vecinos vienen demandando aparcamientos de residentes y la carencia de éste es una de las causas de abandono del casco histórico, según nuestra opinión, por lo que la población más joven busca lugares de residencia donde el aparcamiento sea posible y no sea necesario dejar el coche estacionado de forma irregular. Por otro lado, el reciente Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Montoro establece diversas estrategias, entre ellas liberar algunas zonas del casco histórico de aparcamientos en la calle, crear aparcamientos exclusivos en el casco histórico, etcétera, relacionados con la movilidad conjunta del conjunto histórico, que requieren la adaptación, por lo tanto, de la normativa urbanística vigente. Así pues, esta innovación se plantea únicamente el cambio de las calificaciones de tres parcelas, como una adaptación de sistema local y la modificación de la regularización del uso de aparcamiento como compatible con el residencial y las ordenanzas de edificación para este uso en todo el conjunto histórico. En definitiva, se plantea una serie de modificaciones en la regulación actual. En primero, eliminar la limitación de tres vehículos en las cocheras unifamiliares. Segundo, permitir el aparcamiento en viviendas plurifamiliares. Y en tercero, determinar localizaciones existentes en el casco histórico o bien las condiciones a cumplir por una parcela para su uso como aparcamiento, bien en edificios exclusivos, bien como aparcamiento en superficie o al aire libre. Se plantean, en este caso, dos casos. O implantación del uso de aparcamiento en dos localizaciones concretas. En primer lugar, en el Plaza del Museo, la A11, se propone ampliar el ámbito de esta actuación aislada, prevista en el Plan Especial del Casco Histórico, para su uso como aparcamiento al aire libre, incorporando a la plaza, la que está detrás de la residencia, los terrenos de los patios del antiguo colegio del Rosario, hoy sin uso, con lo que se amplía y se comunica el conocido como aparcamiento al aire libre de la residencia con calle Mártires y con calle Salazar. El siguiente es la calle Mártires 4. Se propone el cambio de calificación de esta parcela para la implantación de un equipamiento de uso exclusivo destinado a aparcamientos o la determinación de las condiciones a reunir por las parcelas para la implantación del uso de aparcamiento. Se plantean establecer, en este caso para parcelas de aparcamiento, en tres modalidades. El edificio de uso exclusivo, el aparcamiento al aire libre en el interior de una parcela con uso exclusivo o el aparcamiento al aire libre de carácter provisional. Pues, visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales, se trae a aprobación el acuerdo en primero la aprobación inicial de la innovación por modificación puntual pormenorizada del Plan General de Ordenación Urbana de Montoro en el ámbito del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, al objeto de modificar los artículos 20, 11 y 50 de la ordenanza del citado Plan de Protección del Conjunto, y establecer un nuevo ámbito para la actuación aislada, la A11, como decíamos, y la A17, que también hemos comentado, tanto la de la residencia, aparte de los patios del colegio, como también la de la calle Mártires. Y por lo que se plantea, también, de acuerdo al documento técnico que se ha presentado con fecha del año 21, por los servicios técnicos de la Diputación y la documentación técnica reformada presentada con fecha de registro de mayo del 2022, consistente en los nuevos anexos y el resumen ejecutivo de la normativa de modificación. Por lo tanto, en consecuencia, se aprueba también inicialmente el resumen ejecutivo y el texto de las ordenanzas que tenéis a vuestra disposición los distintos concejales y concejalas. Y, por mi parte, sería suspender también el plazo máximo de…, en este caso, de un año, del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencia urbanística en las áreas en las que las nuevas determinaciones están previstas, es decir, donde queremos dedicarlo exclusivamente a aparcamientos y exponer al público por plazo de un mes la documentación de esta modificación, remitir la certificación a los municipios colindantes y notificar el presente acuerdo a los propietarios del ámbito de actuación. Este llamamiento se realizará a cuantas personas figuren como propietarias en el registro de la propiedad y en el cadastro mediante comunicación de la apertura y duración del periodo de información pública al domicilio que figura. En sexto lugar, solicitar los informes sectoriales, tanto a la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico, Patrimonio Histórico, la Memoria Histórica y el Impacto de la Salud, y la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Pasamos a votación. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. Muchísimas gracias. Sabéis que es una modificación que se lleva demandando mucho tiempo y que se ha ido trabajando con la Delegación de Cultura y con obras públicas, y a ver si conseguimos que sean más fáciles los aparcamientos en el casco histórico. El siguiente punto sería la rectificación puntual del inventario de bienes y derechos de esta corporación, en este caso el edificio Epora y preescolar. Si es así, ¿no, María José? Sería la incorporación. Conocéis perfectamente la modificación y sería, bueno, la delimitación del colegio Epora y su edificación. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. Muy то. A favor. 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 A la policía local de servicios extraordinarios, hasta para realizar el resto del ejercicio 2020. Se trae a aprobación el acuerdo de incrementar el crédito destinado a gratificaciones, a imputar con cargo a la aplicación presupuestaria 320, barra 1 500 de la Policía Local de Gratificaciones, por importe de 14.000 euros para hacer frente a los servicios extraordinarios a realizar durante los meses de mayo y hasta diciembre del 2022 y remitir el presente acuerdo para su publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Córdoba. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. El siguiente punto, que es el sexto, sería la designación del suplente a la Junta Rectora del Parque Natural de Sierra Cardeña-Montoro, y el acuerdo sería designar como suplente a la Junta Rectora del Parque Natural Cardeña-Montoro a don Francisco Gabriel Onieva Notario, concejal delegado de Medio Ambiente, Ocio, Juventud y Deporte de este ayuntamiento, y comunicar este acuerdo a la Junta Rectora del Parque Natural de Cardeña-Montoro, así como al propio concejal, aunque lo tenemos aquí, para su conocimiento y efecto. A favor y enhorabuena. A favor. A favor. A favor. A favor. El siguiente punto sería el punto siete, que es el recurso de reposición presentado por don Ramón Mayacén González, en representación de Francisca González Cantarero, contra acuerdo de pleno del 26 del 10 del 2021 del proyecto de actuación del Molino El Pino. A favor. A favor. A favor de la urgencia y a favor del punto. A favor de ambos. A favor de ambos. A favor de ambos. Por lo tanto, se admite en tiempo y forma el recurso de reposición. No se admiten las alegaciones formuladas por extemporáneas y se notifica a don Ramón Mayacén González y a doña Casinta Expósito Amor, tanto las alegaciones como el recurso, como la aprobación del recurso de reposición. El siguiente punto, el ocho, sería dar cuenta de las resoluciones de alcaldía número 743, barra 2022, de delegación de matrimonio civil, en este caso a María Dolores Amocamino, en la celebración de Luía Cenjo Planella y de doña Sonia Ramírez López. ¿Cómo es dar cuenta? Os dais por notificados, así como en la resolución, en este caso sí, del mes de abril, que verían desde la 550 a la 701, cuya relación les fue remitida el 19 de mayo del 2022 y conoce como consejales y consejalas. Y a partir de aquí hay que votar la urgencia de los siguientes puntos. En primer lugar, sería la destinación de días no lectivos del curso escolar 2022-2023 y de las fiestas locales del 2023. El acuerdo sería designado como días no lectivos en el curso escolar 2022-2023, los días 31 de octubre del 2022 y 2 de mayo del 2023. Y como fiestas locales serían en concreto los patronos correspondientes, en este caso sería San Bartolomé, no María José, 24 de agosto y 7 de octubre. San Bartolomé y la Virgen del Rosario. Si os parece… A favor. La fiestas locales se han consensuado, como siempre, con los colegios y los días de festivos, como siempre se hacen también los patronos, si no coinciden domingo, en este caso, como no coinciden, así como lo hemos traído a aprobación. Pues a favor de la urgencia y a favor del punto. A favor de ambos. A favor de ambos. A favor de ambos. Pues 31 de octubre, 2 de mayo, 24 de agosto y 7 de octubre. El siguiente punto, que hay que votar la urgencia, es una moción conjunta de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Montoro para solicitar y exigir a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, que se llevan a cabo los trabajos necesarios para el mantenimiento y conservación de la A3.000. El acuerdo sería aprobar el siguiente texto y remitirlo. Como consecuencia de la construcción de la presa sobre el río Benoso, en nuestro término municipal, la carretera denominada CO414, que enlazaba Montoro con Adamus por el pago de Casillas de Velasco, se vio afectada y cortada al tráfico. Con su nueva denominación, la A3.000, y con el kilómetro cero establecido en Adamus y el kilómetro 20 en Montoro, quedó afectado por declararse terrenos inundables el trayecto desde el punto kilométrico 10.550 al 13.250. Desde este momento, el mantenimiento de los tramos que permanecen en circulación, el que discurre entre Montoro y el camino municipal de Santa Brígida, así como el que va desde el camino municipal denominado de Algallarín a Arenoso, que comunica con Adamus, se han visto abandonados, de tal forma que la circulación por los mismos se está convirtiendo en peligrosa. Numerosos son los vecinos que transmiten por almoz tramos, concretamente el primero de ellos comunica con varios caminos municipales y da acceso a numerosas viviendas y exploraciones olivareras. Dado el mal estado contrastado de estas vías, los vecinos se están movilizando de cara a obtener una respuesta favorable a sus demandas que pasan por el arreglo del firme y para lo cual solicitan el apoyo de esta Administración local. En este sentido, recientemente, yo misma como alcaldesa y llevamos ya un tiempo de esta localidad, ha firmado escritos dirigidos a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, en el que se reitera la actuación de obras y reparación de emergencias para garantizar la seguridad de la vía a 3.000 debido a los desperfectos que se observan en el firme. En dichos escritos de alcaldía se han apuntado informes técnicos y fotografías. Igualmente, el Ayuntamiento de Montoro viene comunicando periódicamente las deficiencias en iluminación y desperfectos que presenta el puente y carretera a 3.000, que también es competencia de la Junta de Andalucía, a su paso por Montoro. Es lo que conocemos todos como el paseo del colectivo, de la más alegre. Y, por lo tanto, también lo llevamos demandando a su paso por Montoro. Dando traslado de la misma a dicha delegación territorial para que proceda a su sanación ante la peligrosidad para los vehículos viandantes al tratarse de un tramo muy utilizado y concurrido por los ciudadanos de esta localidad, como bien conocemos. La situación actual es lamentable y, ante las razonables demandas de nuestros vecinos, este ayuntamiento en pleno acuerda solicitar y exigir a la delegación territorial de fomento, infraestructura y ordenación del territorio que se lleven a cabo los trabajos necesarios para el mantenimiento de la conservación de la municipalidad 3.000, en cuanto a lo expresado en el cuerpo del acuerdo. Es decir, que además de los escritos de alcaldía, nos incorporemos también como propia corporación municipal a dichas demandas. Creo que pasamos a…, como es una aprobación conjunta, pues la traslado a la propia delegación y esperemos que se arregle pronto. Y, a partir de aquí, comenzamos la actividad de control. La urgencia sí, la moción es conjunta, por lo tanto, todo se aprueba por unanimidad. Y, por tanto, sí que pasamos ya a la actividad de control, ruegos y preguntas. Si tenéis ruegos o alguna pregunta, Pepi, Partido Popular. Bueno, sé que en el fin de semana que había estado por la zona de Miguel Romero Esteo, Fran Blas Infante, y he visto que se han pintado los muros que dan a la escalera. Entonces, yo lo que… me he dado una vuelta y el parque está… no sé si lo contempláis también el arreglo, porque es que están las vallas, se han desplazado con las baldosas. Ya es que no se trata de ir a hablar con los presidentes, con los vecinos para coger votos. Se trata de la seguridad del usuario del parque. Ayer mismo estuve y un niño se clavó un tornillo de una figura en la pierna, porque se había desprendido el tapón. Es que eso hay que darle vuelta, pero yo comprendo que lo rompen los mismos niños, pero es que ya se trata de seguridad. Entonces, pues, mi ruego es que lo arregle lo antes posible, porque es que estallan con peligro. No sé qué es lo que más vieron, aparte de los muros, ya que fuiste. Compartimos tu preocupación, compartimos la preocupación de los vecinos de aquella zona, no solamente ya de ruidos o no ruidos, sino también de la situación de desperfectos continuos que van manteniendo y que nos vamos encontrando. Evidentemente, pues, estamos actuando y seguiremos actuando con la mayor rapidez posible, pidiendo también la colaboración ciudadana y, evidentemente, el civismo también en aquella zona. Al final, todo es beneficio de todos los ciudadanos y todo va en perjuicio de todos los ciudadanos, dependiendo del mantenimiento. Pero ese parque o se arregla o se cierra. Es que es urgente. Es que es… De verdad, ¿eh? Deberíais de verlo. El mantenimiento y la mejora es continuo. No te lo puedes imaginar la situación. Ya, si lo voy y lo veo. Que compartimos tu preocupación y tu mano. Y luego quería preguntar. Sé que están actuando con tratamientos para las cucarachas, pero los vecinos de Bartolomé y Terromero, sobre todo los negocios, es que ya han hecho llamadas al ayuntamiento porque allí no han ido. Pero ni este año me dicen ni el pasado. Y es que hay muchas cucarachas. Entonces, quería preguntar si… No tenemos ningún problema. Nosotros vamos ahí haciendo el seguimiento. La empresa acaba de comenzar. Hemos puesto también en redes sociales para que cualquier vecino de esta calle o de cualquiera nos haga la solicitud y, si no, que llamen al ayuntamiento. Pero vamos, tenemos la empresa y en el momento en que nos lo comunican cualquiera de los consejales. Y en este caso… Bartolomé y Terromero. Sí. Es que me han asegurado que no. Y a mí me ha llegado un mensaje de la Casa de la Juventud y está esa calle. Entonces, dice que nos están engañando. Pero ¿estáis seguros que no, que no? A ver, tener también precaución de cuando nos avisan de que hay cucarachas, cuando se hace el tratamiento salen más cucarachas. Entonces, hay veces que cuando salen muchas y dicen que hay muchas, es que el tratamiento ellas salen a morir el sistema, le afectan al sistema nervioso y salen a morir. Entonces, pues, aún así, ¿qué es lo que digo? Que vamos a ir tratando todas las calles en las que tenemos constancia de que algún vecino nos ha dicho que hay, tanto de eso como de ratas que nos llamen. Pero aún así hemos puesto también por todas las redes sociales y también por la Casa de la Juventud, por WhatsApp, aquí el contacto para que nos lo sigan comentando. Que tenemos la empresa, afortunadamente. Bueno, pues, cuando vayan, que se pongan visibles, que lo vea la gente, porque es que dicen que no, claro, a mí me lo transmiten. Y yo digo, ¿cómo que no? Si yo lo tengo aquí en un mensaje. Sí, sí, sí. Bueno, pues, que le pidan a la empresa que se hagan visibles. Que no se… Les pediremos una fotografía, pero aún así, si hay que hacer varios tratamientos que tampoco tenemos ningún problema. Hay algunas calles que hemos tenido que hacer mucho… algún más tratamiento doble. Tenemos la empresa y cada vez que nos lo solicite y la empresa considere que el tiempo ha pasado desde el primer tratamiento, pues, seguiremos hacia todos, sin ningún problema. Vale, ya está, ya termino. Izquierda Mida, Luis. Bueno, sí, pues, incidí en las demandas de los vecinos de Romero Esteo, como ya ha hecho Pepi, y después algunas otras cuestiones, como nos vamos aproximando ya al mes de octubre, el mes de nuestra feria, una feria que vamos a celebrar por primera vez después de dos años de pandemia, en la que se preveían cambios antes del inicio de la pandemia y que los colectivos están esperando en qué estado se encuentran, cuando se van a reunir a esos colectivos y qué cambios se van a realizar. Por otra parte, preguntar para cuándo saldrá la convocatoria de subvenciones, asociaciones y empresas. Y informé de la existencia de Rata en Calle Minas, si se ha procedido algún tratamiento. Sobre las convocatorias de subvenciones a asociaciones y colectivos, yo ya he firmado la resolución para ponerla en marcha. Nuestro objetivo es hacerlo en mayo, miro al interventor y a la secretaria, pero estamos ya que ya se ha firmado la propuesta y nuestra intención es sacarla en este mismo mes de mayo, que siempre es la fecha con la cual estamos ya, yo firme me parece hace la semana pasada, firme la propuesta de resolución de ambas convocatorias para que salga como siempre, antes del final de año. Sobre los roedores en la Calle Minas… El miércoles pasado, Luis, tuvimos una reunión con la empresa y se le pasó el listado, tanto de la zona que nosotros teníamos, constancia de cucarachas que habían sido anteriormente de Puntos Calientes, y entre ellas iba Bartolomé Benítez Romero, Miguel Romero Esteobla, Infante, Virgen de Gracia… Todas las que teníamos constancia de que teníamos aviso e incidencia de época anteriores se le pasaron y se le puso en antecedentes, y también se le pasó el aviso de Calle Minas. …con el resto de actividades que convocamos a los colectivos que están implicados y desde la coordinación de todos sacar la mejor feria, además será la feria de reencuentro, con lo cual tendremos que darlo todo. Porudín. Yo quería preguntarle, bueno, a Aníbal, porque me trasladan desde la Asociación de Mujeres que a partir de septiembre habría que dejar la sala de multiuso. Quisiera saber un poco si ha habido algún tipo de problema por algo o algún cambio en algún aspecto por el que se tenga que dejar. Eso no lo he entendido. No te preocupes que yo te lo explico. Vale, muchas gracias. Se lo comenté ayer, fue ayer cuando han formado la nueva Junta Directiva y lo comenté ayer que es la única asociación que allí está haciendo actividades deportivas en la Casa de la Juventud. Entonces, creamos conveniente que teniendo dos pabellones deportivos, pues, como el resto de asociaciones deportivas, o en este caso no es una asociación deportiva, pero sí está haciendo uso de deporte. Entonces, lo suyo ideal sería ubicarla en el pabellón. Si por la mañana no hubiese posibilidad, seguirían en la Casa de la Juventud. Todo esto se lo expliqué yo ayer a la presidenta, a la secretaria, a la tesorera. Y le di la enhorabuena por la nueva Junta Directiva. Bueno, era un poco porque ya estaban preocupadas porque el tema, como son dos clases, que en un pabellón a lo mejor el pilates o yoga no es muy adecuado hacerlo, pues, ya estaban un poco preocupadas por eso. Buscaremos solución, pero… Vale, pues, nada. En principio… Dos cosillas. Vale. ¿Puedo? Sí, por supuesto. La colocación de los tordos en las vías urbanas, si se sabe cuándo se van a colocar. Está terminando de montar en Lucena y, posteriormente, empieza con el montaje aquí en Montoro. Y una última cuestión. Ayer tuvimos conocimiento por la publicación del Boletín Oficial del Estado y hoy, por los medios de comunicación, de que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana plantea una variante del trazado de la autovía a su paso por Montoro. Saber si… Bueno, si se tiene previsto… Porque hay una información pública vigente, que dura 30 días, si hay previsto alguna actuación al respecto por parte del equipo de Gobierno. Todo el anuncio está en el tablón de información pública, para que lo conozcáis. Vamos, todos los ciudadanos… Y creo que… Bueno, son buenas inversiones. Además de eso, si me lo permitís. Es verdad que el proyecto está en exposición pública. Sabéis que ahora mismo en estudio, ¿no?, que tenemos 30 días para presentar alegaciones en caso de que existiesen. Es un proyecto que, además, afecta no solamente al municipio de Montoro, sino que existen otros municipios de la provincia que también pudieran estar interesados en presentar alegaciones a ese proyecto, por ejemplo, Villafranca o La Carlota. Y esta misma mañana yo he estado hablando con la subdelegación del Gobierno y lo que hemos cerrado es que sea la diputación, en este caso, como representante del resto de municipios, y se ha solicitado por parte de la diputación un encuentro con el director general de carretera, de tal forma que nos dé una mayor ampliación de información para que, en su caso, sea la diputación y los ayuntamientos que presentásemos las alegaciones si las hubiese. Ya no lo sabemos. Ahora mismo lo que queremos conocer es en profundidad el proyecto, lo que supondría el trazado, ¿no?, porque parece ser que la noticia habla de un posible cambio de trazado en algunos de los puntos. Yo creo que ahora mismo lo importante es tener toda la información para, a partir de ahí, poder estudiar el tema. Es decir, como había varios municipios, en vez de ir solicitando alcalde por alcalde la reunión con el director, vamos a hacerlo todos juntos con la diputación provincial y, a partir de ahí, hacemos la alegación. Sí, sí, lo vemos oportuno porque, además, es que nos preocupa la alternativa elegida por el ministerio, que se ha hecho pública y que desplaza el trazado de la autovía a la Campiña de Montoro, al sur del polígono industrial del Camino de Morente. Y los accesos desde Madrid son, según hemos podido consultar, a través de la vega de Vía de Río y Montoro, antes de llegar al cortijo de Alencinar, y el siguiente ya nos lo plantea en el actual enlace de la carretera del Gallarín. Esos son los accesos que se plantean en esa alternativa escogida por el ministerio desde Madrid. Entonces, claro, convendría estudiarlo, que estuviéramos unidos, que lo planteáramos, que fuéramos de la mano, porque si esa es la alternativa que el mismo ministerio está escogiendo y que la da como posible, según la publicación que ellos mismos han hecho en el BOE, convendría que alegaramos. Bueno, hay que recordar que esta propuesta ya se hizo en el año 92. Seguramente algunos de los que estamos aquí lo recordamos, ¿no? Y en su día fue este ayuntamiento quien solicitó al Gobierno de España que ese trazado no se llevara a ejecución, porque evidentemente afectaba a muchos negocios que están implantados a la entrada del autovía. Además, yo, por lo menos personalmente, y creo que lo compartimos todo el grupo municipal del Partido Socialista, no estaríamos de acuerdo en un trazado de esa tipología, porque sería separarnos de la autovía, que ha sido siempre el enlace con el resto de España, ¿no? Y ha sido siempre el punto que nos ha permitido ser un municipio de referencia en muchos aspectos. Pero creo que, como decía la alcaldesa, ¿no?, sería en un principio mantener la reunión con el director general de carretera, además, según la información que me han trasladado, ha sido el propio director general de carretera, el ingeniero que ha trabajado en ese proyecto, que sean ellos los que nos trasladen la información a todos los municipios y de una forma conjunta, como entiendo, tenemos que hacer las cosas y con la representación de la Diputación, ¿no?, al estar más municipios afectados, pues, tenemos la posibilidad, en su caso, si no estuviéramos de acuerdo, de plantear esas alegaciones. Ahora mismo estamos hablando, evidentemente, de una exposición pública. Todos sabemos el recorrido que eso tiene y los años que vienen por delante. Pero es importante que, desde el principio, estemos al día de la situación y planteemos cuáles son las posibles consecuencias de cara a nuestro municipio. Como sabéis, se ha publicado hoy y hoy se está pidiendo la reunión, con lo cual es importante, evidentemente, para todos. Si hay algún ruego, alguna pregunta más. Pues, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.